Es por eso que desde ya están planificando actividades que puedan servir para el ingreso de fondos y así pintar el piso del moderno gimnasio con el que cuenta el Liceo Fernando Bolio Jiménez en Palmares de Daniel Flores aquí en Pérez Celedón. En esta institución se esmeran por tener instalaciones de primer nivel para brindar una educación de calidad, máximo que para el curso lectivo 2019 abrirán la sección deportiva para los estudiantes de primer ingreso. Ya ahí estamos, tuvimos este año, teníamos un bingo preparado para lo que era pintar el piso del gimnasio, que ya logramos tenerlo cerradito gracias al aporte también de la Junta Administrativa del Nocturno Palmares y ese bingo quedó pendiente, si Dios lo permite, para marzo para ver si logramos pintar el piso del gimnasio. Esta institución educativa en los últimos años marcó la pauta en cuanto a resultados deportivos y esperan continuar por esa línea en 2019. Un desarrollo educativo de calidad en esta institución de Pérez Celedón. Un desarrollo educativo de calidad en esta institución de Pérez Celedón. Un desarrollo educativo de calidad en esta institución de Pérez Celedón. Un desarrollo educativo de calidad en esta institución de Pérez Celedón. Un desarrollo educativo de calidad en esta institución de Pérez Celedón. Un desarrollo educativo de calidad en esta institución de Pérez Celedón. Gracias.